El momento de presentar detrás de la noticia con el señor Matías Castañuelas. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo se va? Hace mucho que no te veo. Tenemos poco tiempo así que vamos a intentar hacerlo de la manera más rápida posible. Eso me dijeron en la producción. Un caso de distinta vara, se me ocurre que es una buena selección que pueden dar en 678. Distinta vara, ¿qué te parece? Mirá como trataba la nación, vamos a ver solo la nación, el tema de las inversiones y demás. No vamos a tachar. Mirá que me enseñaron esta que es subraya, es linda. Un país contra la inversión, es decir que se estaban quejando en la nación de que no venían las inversiones. El país, vamos con otra, el país al margen, otra vez nos salió mal. Y bueno, estamos probando. El país al margen del boom de la inversión extranjera en la región. Es decir que en toda la región está llegando inversión económica, menos en la Argentina. Kachanosky, un amigo de la casa, amigo tuyo personal, ¿no Daniel? Muy amigo, sí, sí. Fuera del mundo en materia de inversiones, no viene la guita de afuera y demás. Nos caímos del mapa. Todo eso, mientras, eran editoriales, notas importantes y demás. Fíjate hoy, ayer la presidenta anunció que la empresa Mave de capitales mexicanos va a invertir cerca de 30 millones para la fabricación de una planta que va a hacer 300 mil lavarropas por año. Carga frontal. Carga frontal, exactamente, de los más elementales. Fíjate que ahí no aparecían nada, porque aparece bien chiquitito. Chiquitito. ¿Por qué no sale bien ahí? Que vienen de la China, que vienen de Indonesia, que vienen de Filipinas, Sarasa. No, esto se hace todo acá, genera muchos puestos de trabajo, que es lo más importante, le da dignidad a la gente, le ponés guita en el bolsillo al argentino y encima abrís una nueva fábrica. Con un crédito bicentenario, hermano, ¿cierto? Bueno, la filial de la compañía tiene en Brasil y México la fabricación de línea completa de productos. Es heladera, cocina, lavarropas y la compañía, además, invertirá otros 11 millones en ampliación de una fábrica de heladeras ubicada en San Luis. Imagino, Matías, mucha gente contenta con el tema de que se van a fabricar lavarropas en Argentina. Y vos imagínate, 120 familias. 120 mil lavarropas. No, 300 mil lavarropas. Y 120 familias van a tener la dignidad del trabajo en blanco, de la seguridad social y demás. 120 familias y alguien más. Pero alguien más contento que todas esas... La señorita Julia Mengolini. Para, 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 para. Esta es la otra. ¿La otra? ¿La otra? Está contento porque se entera que va a tener para elegir entre 7 y 8 kilos, carga frontal, los dos, heladeras, producción nacional, le va a dar trabajo a la gente. ¿Esta foto es en Bariloche o no? No, es en la casa de Julia que sí está en el barrio porteño de... ¿Cuándo, Julita? ¿Cuándo hacemos el anuncio de...? ¿Cuándo hacemos el anuncio de...? ¿Qué somos los...? ¿Cómo? Los últimos... Los últimos en enterar no somos nosotros, al final. Vamos un...